El opositor Partido Social Demócrata de Rumanía ha ganado las elecciones generales con un 30% de los votos, según informó la Oficina Electoral Central del país tras el escrutinio de las papeletas del 99% de los colegios electorales. En segundo lugar, con un 25% del apoyo que dio el gobernante Partido Nacional Liberal, el favorito en la campaña electoral. Solo un 31,84% de los electores fue a votar el domingo en estos comicios marcados por la pandemia, en lo que es la participación más baja en unas parlamentarias desde que Rumanía recuperó la democracia tras la caída del comunismo en 1989. Tras su sorpresivo triunfo, el líder del PSD Marcel Cheolacu descartó la posibilidad de buscar una gran coalición con el PNL. Cheolacu ha anunciado que propondrá al presidente del país, Klaus Ioannis, varios nombres para formar el gobierno. El PSD, sin embargo, tiene prácticamente imposible formarlo, porque el presidente Ioannis es un aliado del PNL y se ha comprometido repentinamente a no nombrar un jefe de gobierno socialdemócrata. El PNL gobierna en minoría en Rumanía desde que derrocara al gobierno del PSD en una moción de censura en octubre del año pasado. El centro-derecha rumano al que los sondeos daban un 45% del voto en enero ha pagado el desgaste de gestionar la pandemia.